Si buscas una manera sencilla y directa de aplicar los principios del estoicismo en tu vida diaria, has dado con el vídeo correcto. Aquí obtendrás algunos de los consejos prácticos que el propio Epicteto aplicó en su vida y con los que consiguió dejar de ser un esclavo y convertirse en uno de los filósofos más importantes del estoicismo. No lo dudes más y aprovecha desde ya mismo estas enseñanzas para mejorar tu vida y alcanzar una mayor satisfacción. Mantén silencio la mayor parte del tiempo. Habla solo lo necesario y con pocas palabras, pero sobre todo, no hables de otras personas. Así evitarás reproches, alabanzas y comparaciones. En las conversaciones evita hablar excesivamente de tus logros y los peligros que has enfrentado. Puede ser agradable para ti, pero no necesariamente igual de agradable para los demás escuchar tus aventuras. Si alguien ha hablado mal de ti, no pierdas el tiempo negando lo que ha dicho. Responde simplemente. Parece que no conoces mis otros defectos porque de conocerlos hubieras hablado lo peor de mí. Antes de iniciar algo, considera primero las consecuencias y a lo que puedes enfrentarte. Si no, comenzarás con entusiasmo, pero al no haber pensado en las consecuencias y problemas, cuando estos aparezcan, desistirás vergonzosamente. Cuando hagas algo que según tu mejor criterio debe ser hecho, no tengas vergüenza de que te vean haciéndolo, aunque puedan formarse una idea equivocada de lo que haces. Si tu acción es correcta, no debes temer a los que te juzgan mal. Te sentirás desgraciado si tienes aversión o miedo, por lo que no depende de ti, como la enfermedad, la muerte o la pobreza. No temas ni te opongas a las cosas que están fuera de tu control y pon tu prudencia en aquello que sí controlas. Suprime cualquier deseo intenso, porque si deseas cosas que no dependen de ti, es seguro que te verás frustrado. Y si deseas algo que sí depende de ti, acércate prudentemente, para que puedas retirarte cuando quieras con medida y discreción. Las cosas y los eventos no son los que te atormentan, sino las ideas y las opiniones preconcebidas que tienes acerca de ellos. Por tanto, si algo te afecta, no culpes de ello a los demás, sino a tus propias opiniones. Cuando algo ocurre, lo único que está en tu mano es la actitud que tomas al respecto. Puedes aceptarlo o tomarlo a malo. Lo que en verdad te asusta y afecta, no son los acontecimientos exteriores por sí mismos, sino la manera en que piensas acerca de ellos. Si no tienes ganas de que tus deseos se vean frustrados, intenta desear solo aquello que depende de ti. No exijas que las cosas sucedan tal como lo deseas. Procura desearlas tal como suceden, y todo ocurrirá según tus deseos. Un ignorante le echará la culpa a los demás por su propia miseria. Alguien que empieza a ser instruido, se echará la culpa a sí mismo. Alguien completamente instruido ni se reprochará a sí mismo, ni tampoco a los demás. Puedes ser realmente invencible con solo no aceptar un combate cuya victoria no esté bajo tu control. Si tienes el propósito de comprender la filosofía y aprender de ella, prepárate a que se rían de ti y a sufrir las burlas. Pero recuerda que si te mantienes constante, esos que antes te ridiculizaban terminarán admirándote. Pero cuidado porque si te dejas convencer por ellos, harás el ridículo por partida doble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!